La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El proceso fue como que bastante natural, fue como sin respuesta. Uno lo lleva por dentro y la ve y ves feliz a tu mamá, ves feliz a tu papá. Y dices, ah, no, pues entonces, si ella es feliz y yo soy feliz y no hay ningún problema, pues entonces debe de estar bien. O sea, yo no le veo una cuestión mala. Desde el 2006 está aprobada la ley para prevenir y erradicar la discriminación en Zacatecas. Nosotras, como grupo Eclipse Lésbico, estuvimos presentes en ese momento histórico. Estuvimos presentando una propuesta que finalmente se tradujo en el artículo número 16 de esta ley, donde nos dice o nos prohíbe de manera explícita la discriminación por razón de preferencia sexual. La realidad social siempre va más avanzada que lo que la academia, que lo que los legisladores podemos o pueden hacer por nosotros. La realidad social va más avanzada. La tipología de familia ha cambiado bastante. De ser una familia tradicional concebida de una manera papá, mamá o manera nuclear, ha cambiado y ha evolucionado de manera impresionante y esto no está regulado. Tampoco existe estadística. Eso es cierto. El INEGI no nos aporta una estadística formal de la cual nosotras podamos hacer referencia. Actualmente, en el grupo, como parte de todo este mapeo y de toda esta investigación, se está diseñando un instrumento que nos va a brindar la posibilidad de tener una primera información. Yo creo que estamos viviendo un cambio en la sociedad donde vamos a encontrar una serie de diferentes tipos de familias. Yo creo que hay que aclararlo, como lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos somos iguales y que los derechos humanos ya están en el artículo número uno consagrados en nuestra Constitución y donde deberán de gozar plenamente independiente de sus preferencias sexuales. Entonces, yo creo que es un punto muy importante la no discriminación hacia este grupo de personas. Yo creo que es cuestión de cultura, es cuestión de ese machismo que hasta nuestra misma ley, hasta nuestras mismas instituciones van haciendo más y más. Y efectivamente, o sea, es mejor visto que una lesbiana o que una mujer tenga un hijo a que un padre homosexual pueda crear unos hijos. Porque, no sé, pues es cuestión de formas, pero inclusive el mismo DIF no nos permite que dos hombres crean a un niño. Que tengamos mucho cuidado en esta ley de convivencia, que esta ley ampara no únicamente a la gente homosexual, que esta ley nos va a beneficiar y va a abarcar a gran parte de la sociedad vulnerable y que yo considero que debemos de apoyarla y decirle a nuestros compañeros legisladores que ahora tienen la posibilidad de hacer realidad esto, de que la estudien bien, de que lo piensen bien, de que vean que esto no es únicamente un capricho homosexual. Bueno, mi experiencia en lo particular es bastante natural, como cualquier niñez, podría decir yo. Si se trata desde una perspectiva en el crecimiento normal de una persona, pues todo ha sido normal. Algunos detallitos de que, obviamente, pues yo tengo dos mamás. Como que es lo esencial, que las personas se preguntan cómo una persona puede lidiar con un peso así. Realmente es igual. Hay problemas, a veces hay problemas, a veces no hay problemas. Pero siempre y cuando haya amor y haya confianza, creo que el crecimiento o las experiencias de una persona se forman desde ahí. Yo creo que, siendo una familia diversa o una familia tradicional, lo principal es el amor, la educación y la confianza que le des a tu hijo. Y, en este caso, pues, desde que era un poco más pequeña, comenzando por el kinder, sí surgían algunas preguntas por parte de mis compañeros. Yo lo tenía bastante claro, pero, pues, obviamente, tú vives tu vida feliz. No preguntas por nada hasta que otras personas tienen una duda, ya que no es como fácil para ellos comprenderlo. Y llega un momento donde sí te hacen sentir un poco incómoda las preguntas. Porque, una, no sabes cómo contestarlo. Dos, no sabes por qué es diferente. Pero tú te sientes cómodo. Entonces, realmente, se trata más que nada de abrirte. De saber que es como una persona que crece toda su vida solo con su mamá o toda su vida solo con sus abuelos. Es una vida así prácticamente normal y bonita, ya depende de las interrelaciones que hay en la familia. Sí, pero, hombre, yo me considero heterosexual. Realmente, este, en el proceso de mi crecimiento sí he tenido una que otra experiencia con mujeres. Pero tú te vas dando cuenta, ¿no? Siento que como todo, ay, pues, la verdad es que a mí no me gusta esta fruta. Prefiero, prefiero la fresa o no me gusta esta verdura igual. O sea, dices, no, estas mujeres son muy complicadas, la verdad. Los hombres son más sencillos y jamás va a afectarte en nada. Tú solo vas descubriendo lo que te gusta, lo que no te gusta. Más que nada, creo que he sido una persona muy afortunada, puesto que por experiencias, por pláticas entre amigas lesbianas, realmente sí tuve yo una gran fortuna de no sentir esa discriminación, con ese tenerme que estarme escondiendo sobre mi preferencia. Y créeme que la vida me ha dado pasos así agigantados. Porque, pues, prácticamente yo a los 14 años, pues, fue cuando me di cuenta, ¿no? Que, este, que me gustaba todo este rollo. Todo este yo, todo este rollo lesbiánico. Y, este, y no, este, se fueron dando las cosas así muy, muy, muy suaves. Y, y bueno, este, yo le doy gracias a Dios porque si no estaría ahorita en ese momento mi hija, no sé, no sé, este, qué estaría haciendo, con quién estaría. Pero si ella me ayudó a fortalecerme en cuestión de que, pues, si nunca me he escondido, con ti menos con una hija, ¿no? Y siempre he tratado de que, de que a mi hija la vean tan normal como siempre me ha visto ella, ¿no? Como nunca le he escondido nada, siempre me ha visto. Creo que, pues, yo pudiera decir, o sea, a veces no me siento ni como familia diversa, o sea, simplemente como familia. O sea, ella lo vio, ella lo vivió, ella lo trae, pues, en el sentir y en el convivio diario de, 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 de su mamá. Y, y aparte, mamá lesbiana, ¿no? O sea, no, me siento tan feliz, tan plena de, 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 de que nunca me he escondido de nada y ni lo pienso hacer. Y, y si mi hija me apoya, no, creo que no, no puedo pedir más. Gracias. 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 Gracias.